Música Soy Berardina Enrique, soy departamento de IeraFeliz, apasionada por la educación y la tecnología. De profesión soy ingeniera de Sistema, Magister in Learning, que es el director relacionado con educación y tecnologías, con especialización en informes virtuales y formación de auditorio actual. Actualmente también soy estudiante del doctorado en el énfasis del sistema. Elegí una carrera STEM porque, bueno, muy pequeña, me gustaban las ciencias básicas, las matemáticas, la física, era buen estudiante. Y esa era una de las materias que más me gustaban. Me inspiró mi hermano, que me estudiaba en la universidad en librería eléctrica. Tuve la oportunidad de estar en ese ámbito universitario, de ver cómo era, pero sobre todo que tuve la oportunidad con él de llegar a la biblioteca. Y bueno, digamos que esa fue mi fuerte inspiración. Ya sabía que quería ser ingeniera, pero no sabía en qué áreas. Y para eso, pues, lo que hice fue verificar, observar los perfiles. Y el que más me llamó la atención fue Sistemas. Teniendo presente que en mi colegio, en ese momento, donde se daba era Informática, pero era más bien como Femática. Entonces, la diferencia hizo llamarme la atención lo que era Sistema. Actualmente soy docente del Programa de Ingeniería Sistema y Computación en áreas de fundamento de programación, programación orientada a objetos, matemáticas discretas. Y bueno, las temáticas que estoy investigando actualmente son probótica adaptativa, gamificación en el aula. Es decir, que estoy buscando nuevas formas de enseñar, en este caso, en el área de programación, pero utilizando el componente físico. Realmente, podríamos decir que lo más emocionante que el campo es que todo lo bueno que nosotros podemos lograr hacer con nuestras ideas y perseverar en ellas. Por ejemplo, como ingenieros, nosotros podemos transformar nuestro entorno, nuestra región, nuestro país. Y bueno, desde el campo educativo, pues, el compartir las experiencias, los saberes, valores en los futuros que vinieron, pues, también permite que alcancemos lo que tanto trabajamos en enseñar, que es un mundo nuevo. Pues, como logros profesionales en 10 años, pues, ser doctor en ingeniería, en el éxito, ciencias, en la computación, y continuar, digamos, pues, investigando en torno a lo que me apasiona, que es la tecnología, pero tecnología, pero tecnología, ¿por qué es la educación? Realmente, la educación no tiene miedo. Mucho menos las necesidades de la vida. Entonces, creo que estas carreras, estas áreas, le ayudan muchísimo a buscar soluciones a problemas reales. Desde nuestra disciplina, y en torno al movimiento, bueno, nada, animarse a que estas áreas sean muy bonitas, que no se necesita ser un genio para empezar, solo interés de conocer, de aprender y perseverar. ¡Gracias!